Para una visita a Mount Carmel, vamos a visitar a la familia, vamos a visitar a Mama Margarita y a Fermín y vamos, no dale por aquí, si va a ir por allá con tu mamá primero, no, vamos aquí entrando a Mount Carmel, Cemetery. Vamos aquí a visitar a nuestros familiares, muchos de ellos están aquí, como Nanam Ramona, como Uncle Belair, Carlos Martínez, Uncle Joe, Joe Martínez, como este, Mama Margarita Aguirre, Fermín Aguirre, Marisela, Marcela, mi Jares, mi mamita chula, Yolanda García, mi brother, Gario García, Aquí estamos visitándolos, son muy bienvenidos, vamos a tomar una caminada para la, Para la tumba de Mama Margarita, no, yo no sé dónde es, Aquí estamos con la mamá Margarita, Con la señora Mijares, Tomando video, En este domingo, En este domingo, Hermoso, De, Quince, De, Catorce, De, Octubre, Con Mama Margarita, Mira cómo pusieron la placa aquí, ¿Por qué no pusieron una placa? Aquí estamos tomando video del cementerio, María de la Paz, María de la Paz, En el cementerio Mont Carmel, No, Pero son de diferentes personas, Sí, pues, Así lo que hicieron ellos, Una placa para cada quien, Para no ponerlos todos juntos, No, pero, Somebody's gotta be special, Different, Bueno mamá, Venimos a visitarte, A ti, A Fermín, Fermín, Y hijo, Y mamá, Madre, Margarita, Margarita, El Margarita es mom, Marcela, 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 She will be a hundred and seventeen years, A ver, Se me olvidó hacer eso, Eso es lo que iba a ser, El pajarito que le puse yo, Yo le puse este pajarito, 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 Pajaritos, Estamos aquí visitando, De vez en cuando hay que visitar las tumbas de perdida, Ya que muchos de los familiares dicen que, Ay, Que para que va uno a visitar las tumbas, Y las tumbas no hay nada, Que es un pedazo de tierra, Eso es lo que piensa la gente que no cree, La gente que en realidad no se le ha muerto, Que ha querido de, Que en realidad no quiere de corazón, Pero cuando tienes a una mamá, Que si la quieres, Y a un hermano que si quieres tanto, No importa que, Dije la gente que, Es un pedazo de tierra, Y que allí no hay nada, Bye mamá, Margarita, We love you, We miss you, Fermín, Cuídenos desde el cielo, Porque son unos angelitos, Piensan que, Yo tengo unos familiares que se enojan, Porque, Porque este, Vengo, Venimos al cementerio, Miren que bonito, La gente aquí arregla, Las tumbas de sus seres queridos, Es muy bonito, Creo que, Man Carmel es uno de los, De los este, Cementerios bonitos, Mucha de la gente viene, Y de los, Cuida, Y los trata bien, Los arregla, Bueno, Ahorita vamos al otro, A la otra tumba, Donde está mi mami, Bye mami, Margarita, Y mi hermano también, Por este lado, Este, Quería enseñarles un poquito, Para las personas, Que no saben, En donde está mi mami, En mi mamá, Margarita, Ese como se llama, El cementerio, El jardín, Como este es el jardín, Mother of Grace, Divine of, Divine Grace, Divine Grace, Diary Use, Amor, Delage Use, Y, Deary Use, Unْ En el jardín, Y, Deary Use, Uy, ahí estaba una gallina y un gallo muerto Alguien vino a hacer cosas satánicas Me acabo de topar con una cosa muy rara aquí La gente que viene a hacer cosas satánicas ¿Por qué vienen a hacer cosas así? Mira nomás Oh, dos gallinas, un gallo Qué feo